Y los analistas que consultamos sobre la decisión de revisar el proceso de paz durante cuatro meses coincidieron en calificarla como un periodo de prueba para un eventual cese bilateral al fuego. El abogado y analista de Almer Montaña considera que el plazo de cuatro meses planteado por el presidente Santos tiene su razón de ser. Estos cuatro meses vendrían a ser como una especie de periodo de prueba anticipado a lo que será seguramente el cese bilateral del fuego. Y me parece que es una buena noticia para los colombianos porque a partir de este momento se va a producir un desescalamiento de la confrontación. Por su parte, el gestor de paz del Valle del Cauca, Fabio Cardoso, considera que el anuncio del presidente es una medida que le da un aire diferente al proceso. Importante que en estos cuatro meses que estableció el gobierno, que se acordó con las FARC, hayan desarrollos positivos, que no solamente construyan confianza suficiente en las partes, sino que además le otorguen al país de nuevo esperanza, confianza. Para Montaña el proceso debe tener claridad. Y para Cardoso el tema de la justicia en el cual se van a concentrar las mesas de negociación en La Habana es fundamental. Hoy el tema del proceso de paz ha cautivado la opinión pública nacional.